La remontada histórica que se mandó Dres Rosa, por Dios, miren, todo lo que vi esta semana me encantó De altísima calidad, fue excelente, Dios mío Que por cierto, si estás viendo este video en el momento en que lo subí, Dios mío, nunca había subido un video tan tarde Pero en mi defensa, esta semana se viene la primera evolución de One Piece ¿Qué tal? Mira, una evolución de One Piece en el canal, jamás pensé que iba a pasar, pero bueno, acá está ¿Qué tal, adultos? Ciel Dyson Barbe encerrado con frío navideño y subiendo un video tardísimo Y esto es Dres Rosa parte 3, que excelencia Ok, llegué hasta el enfrentamiento de Sabo y Fujitora Y la verdad, me gustó todo Es más, esto creo que se queda corto En el directo pasado presencié una de las mejores cosas escritas por Oda hasta la fecha Que miren, la verdad, hay tanto meme envuelto en ese suceso que no sé si soy de los pocos que piensa eso de forma no irónica Pero en serio, lo pienso, sí, hablo de lo de Usopp De hecho, hoy nada más voy a enfocarme en dos cosas El dios Usopp y claro, Sabo Ok, ¿por qué lo de Usopp fue tan espectacular? Para ello tenemos que entender algo y es la forma en la que se presenta Dres Rosa Este sitio está formado por muchos elementos Monarquía, eventos sociales, que si los juguetes, que si los esclavos, lo que quieran Pero todo se resume o parte de algo La mentira Dres Rosa es un sitio engañoso De hecho, creo que de todas las islas a las que hemos ido Esta ha sido la peor en términos de lo mal que le pasa a la gente Todos están viviendo eso, una mentira Pierden familiares, seres queridos y ni siquiera lo saben Eso sí, al recordarlo vemos como claramente es una experiencia de lo más traumática También hay una tremenda esclavitud porque justamente esos muñecos terminan siendo manipulados Para la mano de obra, mano de obra destinada a hacer negocios ilícitos, por cierto Aparte de los muñecos, tenemos el tema de los enanitos también Que todos están siendo manipulados, torturados y forzados a la mano de obra Que en este caso era para hacer las Smiles Otro negocio del Bajo Mundo que favorece a uno de los tipos más poderosos del Nuevo Mundo En otras palabras, aquí hay de todo y todo está vinculado con la esclavitud Sí, ciertamente este es un elemento que ya habíamos visto antes De hecho, lo vimos en Arlong Park Pero a mí me parece que aquí la situación es peor Porque están esclavizando diferentes razas Quitándolos de su núcleo familiar y borrándolos de su mente Aquí todos sufren, locos, todos Y por acá hay algo curioso Si se fijan, el tema es medio oscuro No es para nada un tema de niños, por lo menos Pero si es así, ¿por qué no se siente pesado o fuera de tono? Por la ejecución Oda hace un contraste aquí muy bueno Porque sabe que el tema que tocará es fuerte Entonces te lo ejecuta con muñequitos y personitas Chiquititas todas kawaii Este no es un detalle menor Es una ejecución de alguien que sabe lo que está haciendo Y sabe qué público tiene Esto es un shonen, entonces te lo disfraza Lo pone con cositas bonitas para que no te traumes Pero no le quita el contenido narrativo Este contraste a mi parecer es espectacular Pero ok, ok ¿Qué tiene que ver esto con Uso? Pues mucho la verdad Miren los temas que se están tocando acá Y tengan en mente que Dressrosa se construyó a base de mentiras Dressrosa es una mentira Una tras otra tras otra Con este contexto, hablemos de lo de Uso A ver, volvamos a lo que mencioné antes Esto es un shonen Es más, no cualquier shonen Es el más vendido de la historia En ese sentido está clarísimo que al menos este arco Que es donde estamos iniciando el nuevo mundo y todo esto Debe tener un desarrollo feliz para los Mugiwara En otras palabras Iban a salvar a todos los muñecos sí o sí Aquí no había sorpresa Tenía que ser así Ahora sí, el suceso es obvio Entonces, ¿dónde trabajas para que quede bien? Pues en lo demás En este caso Usas tus mil capítulos O lo que sea que llevo hasta ahora Y los clavas en una bendita escena Haciendo lo que para mí es uno de los sucesos mejores escritos De esta serie hasta ahora A ver, ¿pero por qué? Veamos Usop es un personaje que también está construido a mentiras De hecho, su mismo nombre hace referencia a esto Es más, yo lo conocí así en East Blue Mintiendo y demás cosas Usop a medida que avanza la serie De a poco se van cumpliendo sus mentiras O más bien, él las hace realidad poco a poco ¿Qué pasa? Aquí Oda te da un giro Conoce a los enanitos y les cae mentira con todo eso de Usolando y demás Aquí Usop se construyó una solución para salvar a Robin y a él mismo A base de lo que está formado este sitio De mentiras, ojo Llega el momento crítico y los enanitos gritan su nombre desesperados Tienen que su héroe, esa persona que les dijo todo eso Viniese a salvarlos Que ojo, se nos establece que ellos son muy ingenuos Y confían ciegamente en lo que les digan Lo demuestran con una gran cantidad de escenarios Que esto era a propósito por lo siguiente La única vez donde cuestionan algo en sus vidas Ocurre justamente con Usop Le dicen a ellos que el tal Usolando es un farsante y les mintió y demás Pero ellos lo niegan Por primera vez en todo el arco Cuestionan lo que se les dice Y es con Usop Que obviamente era una mentira Usop piensa en escapar y dejarlos allá a su suerte Que había algunos comentarios que no estaban de acuerdo con esto Porque no es algo que haría Usop supuestamente Pero miren, no sé Él nunca ha sido el más valiente Y vimos que post-time skip es aún peor Tal vez la experiencia en aquella isla lo hizo cambiar Pero está claro que tiene más miedo que antes Además tampoco es que había una solución clara aquí Como dije Es una esclavitud que lleva una década A base de borrarles la memoria a la gente Y tenía él solo que derrotar a unos tipos Que son mano derecha de un Shichibukai Veo lógico que corriese como una gallina No sé ustedes Ahora Usop se devuelve Y se para enfrente de los enanitos Y les dice que no Que él mintió Que todo ese cuento era una farsa Que los tipos tenían razón Que él es un mentiroso Y no tuvo piedad con ellos en mentirles Con tal de solucionar sus problemas Que pasa que viene y dice Pero eso no significa que los voy a abandonar Quiero agradecerles por creer ciegamente en mí Y quiero sacrificarme por ustedes Porque eso es algo mucho más genial Que lo que me inventé de Usolando Me llamo Usop Y si muero construya una estatua mía Que tiene todo esto de especial Que Usop, un personaje que se construyó A base de mentiras Resolvió las cosas en un país Construido también a mentiras Y lo hace con una verdad Me parece increíble como utilizando ideas Conceptos Como la forma en la que se presenta un personaje Se ha utilizado en un arco Que se basa en dicha idea Para resolver la situación Dándole contraste con las acciones del personaje Y como no Desarrollándolo al mismo tiempo Fue una genialidad Lo amé Y esto no termina aún No es que Usop se saca un poder místico Que bueno, no exactamente Lo importante es que la caracterización está intacta Porque derrota a Sugar Metiéndole un susto tremendo Que le da un paro cardíaco a la pobre Que bueno, miren Esto se puede debatir si es lógico o no Claramente es posible Sobre todo con ella Que lleva prácticamente 10 años en cautiverio Aguantándose al baboso ese de Pero como digo En esta ocasión no me parece que sea lo más importante Lo importante es que se resolvió al estilo de Usop Todos los personajes aquí tienen ese lado de comedia No me malinterpreten Pero Usop es el que más lo proyecta Sin ir muy lejos Para mí su mayor cumbre en calidad de escritura Fue con Sogekin Y lo que hizo fue ponerse una máscara en las cortinas de su abuela Entonces Usop es así Y lo resolvió utilizando lo que caracteriza a este personaje Soportado con la calidad de detalles que mencioné hace rato Súmale a eso el hecho de que ahora es un dios y demás Que igual se construyó de la misma manera con este tremendo momento Ya entiendo porque todos me decían No que el dios Usop ya va a saber Únete a la secta Y yo, what the fuck Ya está loco ¿Dónde firmo? Porque miren Así es que se hace O más bien Así es que nace un dios Por favor Frácticamente fue increíble No sé qué más decirles Ahora, hablemos de otra cosa increíble Ok, antes de hablarles de esto Les voy a dejar cuál fue mi reacción del asunto What? Un rubio amigo de Luffy Sabo, no creo Marico, no fue nada No creo Me rehuso Así es No, marico, que voy a sacar el capítulo de ahí No, marico, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Ya va Ok, ya va O sea, con razón El hijo Con razón No me mostró La muerte Yo sabía, marico Espero haberlo dicho en el video Yo sabía Cuando mata a alguien Muéstralo El asesinato Y si no Es porque no lo mató Tengo demasiadas preguntas Siguiente capítulo Amé la idea de que Sabo estuviese con vida Y la amé por una razón Quiero ver cuál va a ser su función en la historia Y sobre todo porque me lo vincula a una de las cosas que más me llaman la atención de aquí El gobierno mundial Lo vengo diciendo hace meses que el tema del ciclo vacío y el gobierno y los tenriubitos y todo esto Es de las cosas que más me llaman la atención Hacen lo que se les da la gana Obviamente en la vida real también ocurre algo similar Pero aquí hay gente con superpoderes por todos lados Y hay una clara oposición aparte de los revolucionarios que son los piratas Es más, había un pirata que partía el cielo a la mitad Pero con todo y eso están posicionados de tal manera que tienen el control Sí, están los yonkos y tal pero la marina y el gobierno mundial tienen mucho pero mucho poder Demasiado diría yo y no soy el único que lo piensa Fujitora se lanza un diálogo monstruoso porque luego de ver todo lo que es capaz de hacer Un tipo que está bajo las alas del gobierno que es Doflamingo Va y exclama ¿El gobierno mundial es alguna clase de dios o qué? Haciendo referencia que los tipos de verdad hacen lo que se les da la gana No tienen códigos, no creen en nadie, los tipos de verdad piensan que son dioses o qué Tienen demasiado poder Ese es el pensamiento que tengo yo hace tiempo y lo saben No sé exactamente si por eso lo dice Fujitora obviamente Pero el sentimiento que compartimos es el mismo Estos tipos son unos abusadores Y él es un almirante Entonces me trae a Sabo y me lo vincula con una gente que claramente viene con intenciones de cambiar las cosas La misma gente donde está Kuma quien es igual o más espía que Okiji Y de paso es el número 2 de ellos No solo eso le da la fruta de Ace que miren por Cristo podrá o no gustarme como se murió que saben que no Pero la idea de que Sabo es el que lleve eso fue genial No solo eso si se fijan lo pone a intercambiar frases y golpes es con Fujitora ¿Se acuerdan cuando en Punk Hazard les comenté que Oda tiene mucho cuidado con quien interactúan sus personajes? Que no era una casualidad que Aokiji haya hablado con Smoker Quien de cierta forma comparte su visión o al menos un poco Aquí pone a Sabo, el segundo de los revolucionarios A hablar e interactuar con Fujitora Un almirante que no solo anda cuestionando al gobierno de manera indirecta También de forma directa porque le dice a Doflamingo que quiere deshacerse de los Shichibukai Esto no es casualidad papá y esto es una virtud tremenda de esta historia En ese sentido estoy seguro que el uso que le va a dar a Sabo va a ser espectacular No sé para qué me lo va a usar que por cierto nos dio una pista creo yo Porque Sabo le dice a Fuji que no importa dónde esté o qué onda Pero si Luffy lo llama y lo necesita él irá Ojo eh, ojo Entonces sé que me lo trajo de vuelta porque para algo va a usarme esta maravilla de personaje Que con un par de capítulos terminó siendo de mis favoritos de esta obra Nah, por favor En ese sentido creo y confío 100% en las decisiones del autor Y por eso amé que Sabo estuviese de vuelta Porque miren, al final la razón por la que fue dolorosa su muerte entre comillas Que nunca la mostraron como ya les dije En el arco de Luffy chiquito no es porque se murió como tal o porque fue muy gráfico No, 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 no Fue ver la impotencia que sentían sus hermanos Uno de ellos ya no está aquí Pero Sabo carga con su legado Y el otro es tal vez el pirata más importante con vida Que claramente está camino a ser el rey pirata Que como dice Fujitora son unos hermanos bastante problemáticos Nah, la verdad amé todo lo que vi esta semana Lo amé, lo amé, ¿qué les digo? Lo amé Ahora, me hubiese gustado que Junko Takeuchi, la voz de Naruto Le diera su voz aquí usando la versión adulto del ninja Pero mejor no, ¿por qué? Si este tipo me hubiese hablado como Naruto adulto No, loco, me muero La emoción me da algo y empezó a botar espum y me caigo en platanazo No, no, no Por ende, en ese sentido me pareció bueno para mi salud Porque si no me hubiese muerto de lo fanboy Entonces, bueno, menos mal Miren, es que hasta Fujitora se está anotando un montón de puntos conmigo Me gustó la forma en la que lo introdujeron a la historia Pero ya el tipo me está escalando la tabla de favoritos Pendiente con este señor, ¿eh? Y claro, falta lo de Kiros y otras cosas como la famosa jaula y demás cosas Pero bueno, ya esto será para el próximo video Nada, nos vemos el siguiente lunes donde seguiremos nuestra aventura llamada One Piece No te vayas todavía Si te gustó este video, porfa, suscríbete Y si quieres, regálame un like Mira, eso me ayuda, uff, muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba DayteDice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram como me dicen Day Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal Y en Facebook en diagonal me dicen Day Donde se deciden todas las votaciones Y ya está, terminé mi discurso Muchísimas gracias por su apoyo Mil gracias, en serio Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!